Y ahora es el turno del cuestionario de Entre Letras al que se someterá el actor y presentador también Giovanni Cixia. Vamos a verlo. En este momento no hay ningún libro específico que esté leyendo. Me pasa mucho que comienzo libros y los dejo a la mitad, pero por regla general, si un libro no me gusta, prefiero dejarlo, porque hay mucho por leer. Encontré un libro que te podría contar que fue el último que leí, porque lo terminé de leer hace unos días, El curioso incidente del perro a la medianoche, el libro de Mark Haddon. Cuenta la forma de ver el mundo de un niño con habilidades especiales. Me gusta más leer no ficciones, libros autobiográficos, crónicas, biografías incluso. Disfruté muchísimo la civilización del espectáculo de Vargas Llosa, porque era un análisis de lo que está pasando hoy con el consumo de cultura. Yo traje el libro que me cambió la vida. Lo tengo aquí. Es El forastero misterioso de Mark Twain. Y este libro está aquí con mi nombre. Yo le ponía nombre a mis libros antes. Este libro me lo había comprado mi vieja cuando tenía 10 o 12 años. Y es un libro muy, ¿cómo decirlo?, perturbador. Es un libro perturbador. Apareció este libro, Mark Twain, ¿no? Parecía que era una lectura para niños, pero no, era un libro muy confrontador. Es un libro que habla sobre la relatividad de todo. Y es mi libro, tal vez mi libro favorito. Lo quiero mucho, aunque huela a hongo. Si tuviera que escoger un personaje literario favorito, tendría que escoger de todas maneras al Quijote, a Don Quijote de la Mancha. Bueno, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que es Drácula, de Bram Stoker. Y claro, me encantaría conocer Transilvania, ¿no? Rumanía, es un país al que nunca he ido. Y me gustaría ir al pueblo de Drácula, ¿no? Ese es un lugar que me encantaría conocer. Aunque me imagino que hoy en día debe estar todo muy marqueteado. Entre vosotros los muchachos tenéis un juego. Ponéis en fila unos ladrillos separados unas pulgadas unos de otros. Empujáis un ladrillo, este derriba al próximo y este próximo, y así sigue hasta que toda la fila está derribada. Es como la vida humana. El primer acto de un niño tira el primer ladrillo y los demás seguirán inexorablemente. Si pudieras ver el futuro como yo, dice Satanás, observaríais todo lo que sucederá a esa criatura, porque nada puede cambiar el curso de su vida después de que el primer suceso la ha determinado. Es decir, nada la cambiará, porque de cada acto nace otro inevitablemente, y así sucesivamente hasta el fin. Y el vidente puede mirar hacia adelante y ver exactamente cuándo va a ocurrir cada acto, desde la cuna hasta la tumba. ¿Dirige Dios el proceso? ¿Quieres decir que si lo predetermina? No. Las circunstancias y el medio del hombre lo determinan. Su primer acto determina el segundo y todos los que siguen a continuación. Pero supongamos, para esclarecer el tema, que el hombre se saltara uno de estos actos, uno aparentemente trivial. Por ejemplo, supongamos que estaba designado que cierto día, cierta hora, minuto, segundo y fracción de segundo, él deba ir al pozo y que no vaya. El curso de ese hombre cambiará completamente desde ese momento. De ahí hasta la tumba. Será totalmente distinto del curso que su primer acto de niño había determinado para él. Incluso podría ser que de haber ido al pozo, hubiera terminado su curso sobre un trono de rey y que al omitir esa acción, entrara en un curso que le llevaría a la mendicidad y a una tumba de por diosero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!